¡Hola amores! Buenas, buenas a todos, espero que todas y todas estén bien. Hoy comenzamos con, como pueden ver, un desastre en este cuarto. Viene la removeración parte 2. Tenemos muchas cositas por cambiar, he botado tantas cositas, he hecho un montón de cosas. Voy a comenzar con lo que tenemos aquí al frente. Aquí tenemos dos cosas plásticas, que el de abajo, bueno ambas son cosas de navidad, cosas de decoración que yo decoro por estaciones o por temporada de San Valentín y eso el día de fiesta, ahí es. Entonces esta cajita plástica, se acuerdan que yo la compré para las cosas de educación de la nena, pero me he dado cuenta que son muy flojas. En cuestión de estas cositas aquí, la esquina se entra mucho acá, se meten por ese roto y hay que estar acomodándolas a cada rato, porque pesan, porque lo que tú le pongas va a pesar y va a ocurrirle eso. Lo que estoy haciendo es que saqué de acá, las voy a marear mis amores, saqué de acá, acá estaba toda la ropa, de que a la nena le quedan grandes, porque la tía le ha dado ropa de ella y se la he guardado de voz de la cama, pero ya, ya no. Saqué la ropa que estaba ahí, entonces la voy a estar poniendo en estas gavetitas. Ropa, este, bultitos de ellas que ya no va a usar, cosas que poco a poco voy a estar eliminando, pero cosas que yo sé que después de un tiempo sí voy a utilizar. Eso va a estar ahí. Entonces, ¿se acuerdan de eso, Violeta? Ahí estaban todos los juguetes de ella, entonces lo transferí donde estaban las ropas, para que todo lo de ella esté debajo de la cama. Ya guardamos en esa gaveta aquí, están todas sus sábanas y eso. Entonces, en esta que estaba en el baño con los productos de limpieza, aquí tenemos todos los productos escolares, o sea, todos los materiales escolares, porque la cama que yo voy a comprar es súper alta y se pueden guardar cosas debajo de la cama. Esto va ahí debajo de mi cama. Cabe excelente, me gusta porque tiene gavetitas, no está expuesto así abierto de que se esté cogiendo polvo los materiales y eso. Eso va debajo de la cama cuando lo tenga aquí. Entonces, ¿qué más cambios hemos hecho? Ah, en el baño, lo muestro en el baño. Aquí en el baño, súper todo diferente, una cosa increíble. Acá tenemos las sábanas y las cortinas. Tengo que organizar un poquito más, como porque, sigo diciendo cómo. Tengo que organizar esto un poco más porque está regado cortinas con cosas de camas. Vamos a dividirlo, entonces tengo que sacar varios forros queen, porque ya mi cama no va a ser queen, va a ser full. Eso hay que también separarlo. Tenemos la plancha ahí, que no va a ir, pero esta área hay que organizarla, pero esto es lo que va a estar acá. Acá tenemos las toallas, aquí puse la mía, aquí puse la de mi chica, aquí están todas las toallas de cocina, de limpiar y eso. Entonces, acá, que era lo que yo tenía en el cuarto, este, aquí tenemos productos extra, como navajas, toallas femeninas y eso. Acá abajo tenemos jabón de mano y abajo tenemos cosas de primera necesidad, de emergencia y eso. Entonces, acá están todas las pastillas y medicinas. Entonces, en esta área tenemos los detergentes y en esa cajita rosita tenemos los paños de limpieza, las bolsas de basura del baño. Eso es lo que tenemos por ahora. Me encanta, lo amo, se ve tan, tan, tan organizado, pero me fascina demasiado. Y acá tenemos esta caja que son cosas de la universidad, libros y bultos que tienen un valor muy sentimental. Este bulto de Betty Wu tiene un valor que no se los podría explicar. Y yo siento que si lo boto, no puedo, no puedo estar bien conmigo misma, pero ahí está, para estar guardado no lo uso por eso, por respeto. Pero está ahí guardado. Ya tenemos una bolsa full de basura de papeles y aquí vamos ya por la segunda bolsa de basura. Se puede imaginar que la cosa va en serio, pero esto, todo esto va a cambiar una cosa extrema, extrema, extrema. Estoy poniendo todo de mi parte para no darle, para que sea mínimo, pero no tan mínimo. No sé si pueden entender que la limpieza ni hacía más fácil. Con esa, pues, creo que me entenderán. Pero nada, seguimos sacando cosas. Me va a tocar el clóset. El clóset, tengo que brillar con el clóset. Nada, cuando tenga las cosas en la mano, las cosas nuevas, pues entonces les mostraré. Porque ahora es que no he comprado nada. Tengo todo en mente, tengo el dinero, pero no me he tirado a comprar, no tengo el tiempo. Pero me pienso tirar y comprar las cosas. Y van a ver cuantas cosas ya. Nada, mis amores, nos seguimos viendo. Después de otros clips, no sé si les grabe mientras estoy haciendo el proceso, pero espero grabarle un poquito, un poquito a mis corazones, porque tampoco quiero... Bueno, yo sé que a ustedes les encanta suba lo que suba. Así que gracias a ustedes por el apoyo, mis amores. Pero nos seguimos viendo. Bueno, me ha pasado un ratito. Sobría a mostrarles rápido los cambios que he hecho. Tenemos esto, que estaba más para acá. Lo moví cerca de la cama de ella. Puse el televisor aquí. Y el stand se va a ir, porque de verdad que no lo necesito, no lo quiero. Ya he rodado toda la casa. Y puse su escritorio acá. Cerca de... O sea, en esta pared que está su cama. Esos han sido los cambios que he hecho por ahora. Por ahora. Este... Poco a poco. Poco a poco vamos a llegar. Voy a mí. Poco a poco. Acabo de llegar de la tienda, andame en Walmart con mi abuelo. Ya compré el bed train. Mira cómo es. Que es bien alto y nada más utiliza el matriz. Por eso fue que lo cogí más espacio para debajo. Compré estos ganchos porque mi chica ya no usa ganchos pequeños. Entonces, ella estaba sin ganchos y yo voy a echar otras cosas ahora. Necesitaba ganchos. Compré estas dos cajas grandes para ponerse las... cosas que compré. Toda la basura. Compré este closet, más o menos... Una... Quería el grande, que es como doble. Tiene más... Más cajitas de estas y tiene papá de cerrarlo. Pero nada, vamos a resolvernos con ese. Voy... Estoy haciendo una sopa. Voy ahora a sacar todo eso de ahí, a desmontarlo. Porque tengo que desmontarlo para pintarlo. Necesito pintarlo porque donde están esas L... Estas son unas L. Tiene tres L. Nunca se ha pintado. Y nada, vamos a acomodar para esperar cuando llegue el matriz y entonces acomodar todo. Y la cama va para esa pared. Sumo eso y podemos acomodar eso para ir mañana a comprar el matriz. Así que me van a acompañar y van a ver los cambios conmigo poco a poco. Música y e e e y ya saqué parte del clóset me falta esta l y me faltan estos cositos pero estoy cansada de el brazo tardándole esto nunca se ha pintado que tenía la casa este cuarto antes que era amarillo esta pared y está la amarilla y ésta y la de atrás eran marrones así tenía decorado antes el cuarto este voy a hablar con el clóset ya moví la cama y ahora mover esto creo que lo voy a poner para acá porque ahí tengo para poner el espejo también y tenemos aquí después de como cinco horas esto es lo que llevamos del clóset ya solamente falta poner esta base para después poner o sea tablilla después poner la parte de arriba la parte de arriba y ya comenzamos a encadenar todito es fácil la institución es confunde en un chispito pero yo fui más inteligente y pude lograrlo y así va quedando estoy tan emocionada me encanta ya puse estos dos los nuevos los puse estos son los que encima del clóset ya sé que caben porque no sabía el tamaño pero literal casi el mismo tamaño que los nuevos que compré voy a poner el otro gris que va ahí con las carteras y eso y acá voy a poner los zapatos aquí voy a poner mis maones y eso para vaciar dos galetas de ahí y nada me encanta único problema es que los trajes chocan pero que yo hice yo los doble lo enrollé en el mismo gancho y ya por lo menos los de la nena y te tocan un poquito todo pero nada nada que no me molesta de verla que me molesta eso este no está tocando el piso está tocando la ay dios mío como se llama ay salió el nombre lo metal está tocando lo metal no está tocando el piso eso no hay ningún problema esto lo tiene enganchado que el jumper citó pero lo ponen con los maones que va aquí o aquí no sé cuál de los dos ponemos voy a pensar que esto de los zapatos lo voy a sacar los zapatos van en esa cabeza no sé si dividir uno para mí uno para la nena entonces maones y carteras eso voy a hacer ahí pensé pensé gracias a mi número en la mente mi amor ella pensé es lo que voy a hacer abajo los de ella aquí los míos aquí maones y aquí carteras y loncheras que es lo que realmente uso siempre y me gusta tener escondiditos que no se vean hola mis amores ya es el otro día de la disque remodelación del cuarto del makeover voy de camino ahora yo estoy lista voy con mi abuelo entonces a buscar el matre que es lo que me falta conseguí un sitio en caguas que están económicos y son terapéuticos que si yo voy a verlos antes de comprarlo porque hay que ver el material porque pues yo soy flaquita yo me acuesto en cualquier sitio pero mi chico me es flaquito mi chico es peso completo yo necesito un matre que sea resistente que con el tiempo no se vaya a estar sintiendo la las verillitas del frame y esas cosas este pues necesito una cosa buena voy para allá entonces ahora ya tengo reguero no he cambiado nada sigue igual que como lo dejé anoche monté el closet hice todo eso y dije ya se acabó me voy a acostar porque ya no puedo mis rodillas me duelen mi espalda me duele estoy embarratada por estar mueve y mueve y jalando y y engancha porque cargue los cajones de navidad hasta ya hasta casi a papi y pesaron así que pues tengo la espalda media media pero nada ponemos los zapatitos y nos vamos entonces a chequear lo de y llegamos al sitio estamos esperando el muchacho el sitio es aquí en unos almacenes que ellos tienen todos los matres tenemos una perdida pero estamos en la isla hay mi viejito hermoso a ver dos plazas o una? una nada más quiero más que la parte de arriba porque lo que yo compré no utiliza el box ese de abajo tengo más que el metal y el matre porque es bien alto el metal es alto tengo hambre huele a que huele a beguetín qué rico huele bueno mis corazones y este es el día ayer no hice nada y solamente compré el matre y me costó de mil porque el dolor de espalda no me dejaba y la alergia que me había atacado tampoco me dejó hacer nada me sentía débil pero no ya hoy estamos tempranito arriba vamos para walmart a comprar el forro de la cama porque no tenemos forro full compro los forros espero comprar solamente el forro si puedo comprar un ser quiero comprar un ser diferente esta vez también los colores un poquito pero este vamos a eso vamos a comprar otras cositas vamos a comprar la merienda de la chica de la semana que ya saben eso de la escuela tienen que merendar y almorzar y comer mucho más en casa y ya ya se está acabando todo y nada comprar una batidora que necesito de mano porque la que teniera de metal y uno se asesor se atoraba en la gaveta y se abrió todo hace peluso todo pero pero nada separado todo necesito una quiero quiero una de goma de silicona a ver no es mi amor se me quedan un montón tan pronto llegue a casa pues les enseño lo que compré se me quedan un montón mis corazones ya se fue la cama ahora voy a sacar todos estos ganchitos para tapar los rotos y pintar lo que falta les voy a mostrar rapidito lo que compré compré este protector de cama dando a pasar por lo mismo compré estos forros me encantan pero no te caigas me encantan si tiktok me hizo comprarlo porque veo muchas en tiktok que tienen ese forro y yo yo lo quiero me atojé y compré esto como medio cremita gris son las únicas cositas que compré iba a comprar una enfombra de este color pero no me aguanté me aguanté para un próximo viaje si es que si es que quiero verlo así si me interesa lo voy a comprar pero dije no vamos a aguantarnos y vamos a hacerlo con lo que tenemos solamente compré esas tres cositas ya se hace seco ya es hora de que de montar el mire que madre de montar el frame vamos a ver como nos va eso y y y y y Y ya montamos todo Faltará el forro de la cama Y las sábanas y eso Esperando que se seque en la sábanas Ya están secas Para ponerle todo ahora Mis amores Este es que el videíto Editando este video Me di cuenta que no lo cerré No me despedí Pero nada Me despido hasta aquí No mostré el resultado El resultado va a estar en otro video Porque no quiero que el video salga muy largo El resultado lo voy a añadir con otro vlog Para que sea un poquito más interesante Pero nada Mis amores Se me cuidan un montón Y nos vemos en la próxima